Bienvenidos a... Yo también El canal de Curf Lausine de Francia Dale, dale, dale De la revuelta de España Y del bebé Que también es su canal Pensaba que querías enseñar recetas No, ahora hablamos de Ah, me has tirado del pelo Que peda Si hay algo que odias que me tiene Pero me pone una mala... Bueno, te relaja Que pensabas que quería enseñar las tetas Hablando de eso, os voy a contar una anécdota muy divertida El sobrino de Curf El otro día, me vio la barriga Y le dice, ay, aquí está el bebé Y entonces me toca la barriga y me dice, bebé Luego me toca una tetas y dice, bebé Bebé, como hostia... Así A ver, es que vamos a ir Al médico y por fin Me veo más pequeña que ti Me veo mirándote como Que estás muy, muy, muy arriba Hombre, es más pequeño, te saco dos meses No, pero si es que pienso Es que tú tienes el tronco Más grande que yo Y yo tengo las piernas más grandes Estas piernas muy largas ¿Cómo podemos hacer? Igual me pongo un cojín ¿Te complejas ser más pequeño que yo? No, pero no es justo Pero está compleja, ¿no? No, no, no Hoy por fin tenemos cita médica Que los días de ecografía nos hace mucha ilusión Porque queremos ir a ver a nuestro bebecito Y tenemos muchas ganas de verle la cara Porque vamos a hacer una ecografía 5D Y se supone que ya estará formadito Y que podremos verle ya sus rasgos Y ver a quién se parece Y, chicos Quedaros hasta el fin del vídeo Y os vamos a resverar Primero La cara del bebé Y segundo, su nombre Si os importa Vamos a decir el nombre hoy No sé Ah, vale Vamos a hacer una cosa Dime Solo los que estáis en Youtube Vais a saber el nombre En Instagram aún no lo vamos a decir Así sabemos quiénes sois los que estáis por aquí Muy bien Hemos hecho el gender reveal La fiesta este Por el bebé Pues lo que pasó es que teníamos un juego Cuando la gente podía tener una foto de aquí de Sara De aquí de mí Y pues hacía una mezcla Una composición de las caras Sí Va a salir con los ojos de la nariz y tal No sé qué Esto es un ejemplo de una de las composiciones que hicieron ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tu retoño Pues muy bien los ojos, ¿eh? A mí me gusta este más, ¿no? Más suave ¿En serio? No te gusta mi nariz Como una perilla Esto es diamante ¡Qué onda! Para de diamante Bueno, pues esperemos que no se parezca al bebé a eso, ¿no? Sí Y yo, después de no estar de acuerdo con este Pues he venido con una aplicación No soy seguro que va a funcionar Pero básicamente vamos a coger una foto tuya Una foto mía Y vamos a ver a qué... A qué... ¿Cómo se dice? ¿A quién se parece? A quién se parece? Yo también tengo en Instagram una foto de un bebé Al que creo que se va a parecer Vale Pero no la puedo enseñar porque sería usar la imagen de un bebé, ¿no? Eso es nada Eso es nada Pues nada Mira, vamos rápido Este dices que hay que poner una foto del dad Del padre Dad Que soy yo Entonces voy a hacerme un selfie Dale Muy bien He hecho mi selfie Impresionante Qué guapa Impresionante ¿Tú dan Artura? A ver A ver La verdad es que mi cara no se parte mucho a mi cara Esto sería mejor hacerlo con nuestras fotos de bebés, ¿no? Sí Bueno No pasa nada Mira Y ahora ¡Oh! Pero eso es una niña Ah Es verdad Y es asiática Vale Y yo me emociono tanto como ¡Ay qué guapa! Y me olvidé que seramos un chico Vale, muy bien Vamos a tener guarda la señala Vamos a tener una niña asiática al final Madre mía Como de Haití No funciona No funciona Chicas Lo vamos a hacer otra vez Espero que la La precisión de la máquina del ginecólogo Sea mejor que la de la aplicación esta Porque... Sí, es verdad No funciona Entonces Mam Otra foto Ahora tenemos un niño irlandés A ver quién se lo cree Como nos salga un niño asi rubio con ojos azules No me quiero imaginar yo la de explicaciones que voy a tener que dar Madre mía Que vaya tontería este Vaya aplicación No habrás pagado por esa aplicación, ¿no? Sí Has pagado por esa aplicación Bueno Pues nada Pues nada Pues casi mejor vamos a... A ver qué dice el médico Muy bien Nada chicos Vamos a ir... Ay Vamos a ir ahora Estamos un poco cansados Con la teta No sé cómo les... Bueno chicos Tenía un poco de pelo en la boca Bueno chicos Vamos a ir ahora a ver el médico Ojalá que todo va a ir bien Me están dando unas patadas Y que podemos ver el bebé Esteban Ayyyy Jolín Ha sido súper bonito De verdad O sea es que... Y la comida Es una broma No O sea El doctor súper bien Y verle la cara Y es que impresiona... ¿El doctor? Pues eso Impresiona muchísimo Verlo ya como tan perfecto Tan hecho Verle su formita De bebé chiquitito Moviéndose Y hemos visto la colita Y el doctor dice Que la tiene más grande Que los niños de su edad Ha dicho que en general Es un bebé más grande Que los niños de su edad Y que tienes el bebé más grande Que... Pero nos ha dicho Que no estoy de 24 semanas Que estoy de 23 y 5 días Yo estoy perdido Me parece que estamos viviendo En el futuro Yo que sé Bueno en noviembre tendremos un bebé Ya veremos qué día viene Que venga cuando quiera No pasa nada Sí Pero que dijo Está creciendo muy rápido Es un bebé grande Eh... Tiene el fémur grande Eh... Así que... Eh... Si sigue con este ritmo de crecimiento Para cuando llegue a las 40 semanas Pesará unos 3,900 kilos Y yo... Bueno... Dile que la verdad Que tú te rayaste un poco Porque tú sabes que 3 kilos Es que por así... ¿Qué es esto? Mi madre me dijo Que lo normal de un bebé Son 2 kilos y medio Que con 2 kilos Ya está bien Y yo pesé 2,700 O así Y de hecho Mmm... No sé De 3... 3,500 Ya se considera un bebé grande 4 kilos Y yo soy muy pequeña No me cuadra No me cuadra No me cuadra mis medidas Todo va a pasar bien Eso es por ti eh Si sale un bebé gigante es por ti Porque mira que cabeza tienes Y que grande eres Sí... Pero no pasa... Todo va a salir muy bien De momento... Tengo que decir que creo que el bebé tira más a Kurt En tamaño Y en la nariz Eh... Ahí veo la... La genética de Kurt ¿En serio? Sí... Yo no he visto mucho Pero lo que he visto Es que gracias a Dios Todo va bien Respira bien Su corazón hace un ruido Muy bonito No tiene perfecto Es que es perfecto Una cosa también que tenéis que saber de Esteban Es que le gusta mucho la música clásica No se llama Esteban De gozar No se llama Esteban Siempre le pone música clásica Venga vamos a contarle el nombre Para que la gente le quiera llamar Esteban Vale... Es que Cimacur no dice Esteban Dice Esteban Esteban ¿Sabes? Esteban Esteban Tú le quieres llamar Esteban ¿Y tú? Yo no le quiero llamar Ni Esteban ni Esteban A ver... Yo explico Esteban ¿Por qué Esteban? Primero es porque cuando yo estaba de pequeño Había una cosa en la tele Que estaba un niño que se llamaba Esteban Que estaba buscando horror Mucho horror Entonces este me quedo Pero tampoco no quiero ofender ningún Esteban Con un dibujo animado Esteban es un hombre bonito Pero no le pega a nuestro hijo ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué no? ¿Y Ernesto? ¿Ernesto? ¿Por qué? Me ha dicho este Elena ayer A ver... Pero el nombre que hemos decidido a ti te gusta, ¿no? Sí... Me gusta mucho ¿Y qué es? Tú estás conforme Vale... El bebé se va a llamar Jota Jota... Jota... Fluzán... Revuelta... ¡Ay mi bebé! ¡Ay mi bebé! Perdón... Estábamos todo el tiempo así Estábamos todo el momento cuando estábamos con el doctor Sonrayendo, pasándolo muy bien Tengo que decir también que es muy bien como el doctor lo hace Porque te ponen una pantalla gigante Y te parece que estás en el cine El ambiente es espectacular Solo faltan las palomitas No... ¿Qué? No llores No... No... Pues eso es que se va a llamar así En el próximo os contamos por qué se va a llamar... No se va a llamar así Se va a llamar así... Se va a llamar así Se llama... Se llama... Se llama... Se llama Jota... En el próximo video os contamos el porqué de su nombre y también otras cosas. Y yo quiero saludar en este video a J. Flosa Remonta por estar en el camino. Te queremos mucho, hija. Mucho. Es la mejor cosa que nos viene de la vida. Es una cosa. ¡Bam! Tú, ¿eh? Tú me has metido en todo el mundo. ¿Te gusta meterte conmigo? ¡Ah, mi teta! No te metes con el padre de J. Era porque iba a llorar, entonces quería picarse un poco y así se me cortaba. ¡Qué muchas gracias a todos por ver este video tan bonito! ¿Por qué me amas gorda? Es muy cariñoso. Perdón. Es que todo el mundo en España la llama a su mujer gorda. Pues a mí no me gusta lo de llamar a nadie ni gordo ni flaco. Ya está. Muchas gracias por ver el video. No os olvidéis de suscribiros. Y de dejarnos un comentario. ¡Nos queremos! Te quiero guardar. Perdón. ¿Qué pasa? ¿Te gusta de verdad? No. Bueno, vale. Porque no me tienes que llamar nada por mi físico. Y si me tienes que llamar nada por mi físico... ¡Anda! ¡Guapa, preciosa, hermosa! ¡Anda! ¡Zaragosa!